La luz desnuda, tu belleza Mientras mis manos no pueden parar de tocarte Tu cuerpo exacto es un manantial En donde sacio toda esta sed de amor No me dejes caer Me tienes en tus manos Átame a tu corazón Eres todo lo que soy Lo que tengo Llévame al final Tomado de tu mano Solo en ti puedo encontrar Mi refugio Donde pertenezco Cuando me enredas dentro de tu piel Todo mi mundo se reduce a ti Y a tus besos Tus ojos claros Tan inmensos Lo llenan todo Y borran la ansiedad No hay dolor No me dejes caer 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 Mi refugio Donde pertenezco Quiero volar Amarrado a tu cintura Solo tú me salvarás Del delirio De mí mismo Del tormento Amarrado a tu cintura 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 Amarrado a tu cintura